Bienvenidas, el día de hoy vamos a ver el tema de conjuntos y subconjuntos. Como tú sabrás, un conjunto es un grupo de objetos que comparten la misma propiedad. Por ejemplo, te puedo decir colores, pues si yo te menciono rosa, verde, amarillo, ese es un conjunto. Si yo te dijera Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, ese es un conjunto de qué? Pues de los planetas, comparten la misma propiedad, ¿sale? Aquí te estoy marcando un ejemplo, dice las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Otoño, invierno, primavera y verano. ¿Cómo voy a escribir un conjunto? Si te das cuenta, primero describo el conjunto de lo que voy a hablar, ¿sale? Después, todos los elementos de ese conjunto los voy a meter dentro de llaves, ¿sale? Voy a meter dentro de llaves todos los elementos. En este caso, todos los elementos, si te das cuenta, están separados por comas. Y siempre tienen que ir con letras minúsculas. Solamente puedo utilizar letras mayúsculas para nombrar a mi conjunto, ¿sale? En este caso yo le puse todo el nombre. Pero si hubiera querido, solamente le pongo a lo mejor la letra E mayúscula. Es igual a todos estos elementos, ¿sale? Eso es un conjunto. Ahora, vamos a ver la relación entre un conjunto y un elemento. ¿Cuáles son las relaciones que yo puedo manejar entre conjunto y elemento? Pues son cuatro, aquí está. La primera es la de pertenencia, ¿sale? Pertenencia, este es su simbolito, es como una E curviada, ¿sale? La segunda es no pertenece, es igual. Es parecida a la pertenencia, solo que aquí le marcamos una diagonal, ¿sale? Después tengo el subconjunto, que es con una, como una C, pero más alargada. Y por último tengo el no subconjunto, es parecida a la anterior, solo que con una diagonal, ¿sale? Ahora, ¿esto qué es? Aquí te voy a dar un ejemplo, ¿sale? Te voy a marcar estos dos conjuntos, y con ellos te voy a dar un ejemplo para cada una de estas relaciones. Primer conjunto, aquí, ya te lo estoy marcando con letras mayúsculas. Primer conjunto, tengo el conjunto A, es igual a, estos son mis elementos, 2, 4, 6, 8 y 10. Este es mi primer conjunto. Siguiente conjunto, el conjunto B. El conjunto B tiene como elementos el 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Sale? Con estos dos conjuntos voy a checar cada una de estas relaciones. ¿Cómo? Aquí te estoy marcando el primero. Dice, 4, este 4, acuérdate que es un elemento, ¿sale? El elemento 4 pertenece al conjunto A. Pues hay que checar mi conjunto A, aquí está el conjunto A. El elemento 4, aquí está. Entonces, este, si es cierto, 4 pertenece a mi conjunto A. Esa es la pertenencia, que un elemento esté dentro de un conjunto. ¿Sale? Luego, otro ejemplo que te doy dice 9, no pertenece a B, al conjunto B. Mi conjunto B, aquí está. Checo todos los elementos y busco el elemento 9. Si te das cuenta, no está aquí marcado, ¿sale? Aunque yo sé que está entre el 8 y el 10, aquí no me lo marca como un elemento. Entonces, este es cierto, 9 no pertenece al conjunto B, porque no está aquí descrito, ¿sale? Esa es la no pertenencia, que un elemento no está dentro del conjunto. Luego, tengo el subconjunto, aquí te explico. Un subconjunto es, para que sea subconjunto, primero tiene que ser conjunto, ¿sale? No, un elemento no puede ser subconjunto porque no es conjunto, ¿sale? Entonces, esto de subconjunto solamente es entre conjuntos. ¿Cómo voy a leer esto? Dice, el conjunto A es subconjunto del conjunto B. Es decir, más fácil, todos los elementos que están en A tienen que estar en B, ¿sí? Checo todos los elementos en A tienen que pertenecer a B. Entonces, lo checo, aquí está el 2, aquí corresponde el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces, todos estos elementos pertenecen a este conjunto. Entonces, por eso digo que el conjunto A es subconjunto de B, ¿sí? Y por último, tengo no subconjunto. ¿No subconjunto? Pues ya sé, entonces quiere decir que no todos los elementos están en el otro. Ahora voy a checar, dice que mi conjunto B no es subconjunto de A. Checo, todos estos elementos tienen que estar aquí para que sea subconjunto. Primero, el 1, si te das cuenta, no está. El 2, si está, el 4, el 6, el 8, el 10. Pero el 12 tampoco está. Entonces, con uno o dos elementos que no estén dentro del otro, con eso ya no es subconjunto, ¿sale? Entonces, con esto queda demostrado cuál es la relación entre un conjunto y un alimento. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.